En la Comisión Sexta del Senado se llevó a cabo un debate de control político para revisar y pedir celeridad en las obras proyectadas para el corredor vial Yopal-Agua Azul. La comunidad de Yopal, la alcaldía y la gobernación piden al gobierno agilizar las obras de la doble calzada Yopal-Agua Azul. Que estos retornos que se hicieron sean de verdad para posibilitar la movilidad dentro de nuestros habitantes, ya que definitivamente nuestros habitantes como los del barrio La Colina, La Upamena, tienen que recorrer cinco kilómetros de volverse hacia el municipio de Agua Azul para ir al centro de la ciudad. El senador Jorge Prieto asegura que Yopal no tiene la capacidad para soportar el tráfico. Causa una gran congestión, pero fuera de eso tiene que utilizar tres kilómetros o cuatro kilómetros por una vía que es bastante susceptible de deslizamiento. Por estas zonas se transita mucha carga pesada, todo el sector agropecuario que está produciendo en este momento, es la mitad del departamento que queremos desembotellar. Se espera que el gobierno agilice los traslados presupuestales para que se inicien las obras de la vía paralela y el puente que atraviesa el río Cravo Sur.